A pesar de que la luna no viene mañana Me dará igual, solo verte reír Es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta No hago un gesto más frío Se cae en mi pecho Nada de un desconcierto Pero amor, ahí está mamá Mirá, ahora que te veo Y me hayas hecho de menos Me imagino y seguí ese algún día Y te vas lejos Y en un día Por esto Se preguntan por mí No decirás lo que fui Que tu alma se afuera Y en tu vida que es lo que no querés es que quiero tantas cosas cuando traje que me voy estando las invasiones por mí a tu mirador por tu vida para tu vida y ojalá que nuestros ojos se brillan mañana y que tu voz se caminan con malgritos amor malgritos de esperanza ahora que te veo que sorprende el tiempo y que me ve por mi absurdo en un solo momento si es como un mal te quiero si te juntas por mi como dices tú por mi vida solo te fui que tu alma sea fuerte y tu vida sea fuerte y por eso te doy que por tu vida por siempre porque tu moriré si te adoras si es como un malgrito si te adoras 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 y que te adoras si te adoras si te adoras es que quedas tantas cosas por contar y que me encuentres tanto cantar si pasas es como un malgrito al tu mirador y en la miradora ¡Suscríbete!